¿Cómo están? Soy el apóstol Marcelo Salas desde Santa Cruz Bolivia y quiero pedirte por favor que en este mismo instante te conectes con este altar, un altar donde estamos intercediendo por ti, clamando por tu necesidad, orando a ese Dios todo Poveroso que dijo habrá algo imposible para mí, yo sé que en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis estás escuchando muchas voces disonantes de miedo, duda, incredulidad, desconfianza, resignación Pero Dios te dice no dejes de conectarte conmigo, yo sigo en control de todas las cosas aunque no parezca, wow que nombre el de esta maratónica, Dios está con nosotros sin importar el escenario Corre, corre a los teléfonos de enlace y ponte en contacto con este altar porque hoy vas a ver la gloria de Dios Te decía de que esta pandemia, esta crisis mundial a muchos les ha impedido seguir avanzando a paso firme y déjame decirte algo La fe es para periodos del camino donde solamente Dios te puede sostener hay periodos del camino donde tú con tu habilidad los dones la gracia La unción, la sabiduría, la profesión que Dios te dio puedes avanzar pero hay camino hay parte del camino mejor dicho donde ahí necesitas ver la gloria de Dios Son caminos son caminos o periodos del camino escabrosos donde eres procesado hasta los tuétanos Pero hay una palabra para nosotros los hijos de Dios siempre Dios cumple propósitos en medio de ese escenario Me llama poderosamente la atención la experiencia que tuvo este hombre de Dios que estaba pasando por tiempos difíciles Crisis, persecución, abusos, injusticia eso es todo era oscuro a su alrededor Estoy hablando de Gedeón mira lo que dice jueces 6, 11 en adelante Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás a Vicerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto Acaso no es eso lo que muchas veces escuchas o pensamientos que te vienen a la mente Si Dios está con nosotros porque estamos pasando por esto Wow porque nos ha sobrevenido todo esto le dice Gedeón y donde está están todas aquellas maravillas De nuestros padres que nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas Y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás Israel de la mano de los medianitas No te envío yo le dice Dios wow Dios seguía en control aunque no aparecía Por eso es que nosotros nos negamos a dejar de seguir creyendo en Dios Y cuando venga esa voz que te diga no hay quien te saque de esta Cuando venga esa voz que te diga todo está perdido Cuando venga esa voz que te diga Dios no puede solucionar este problema Cuando venga esa voz que te diga Dios no va a poder salvar ese familiar de esta pandemia Cuando el enemigo venga y te diga se te acabaron las oportunidades Cuando estés en esos momentos de bloqueo mental donde estás diciendo ahora cómo hago No veo una luz al final del túnel cuando venga esa voz que te diga tu familia está perdida Ese hijo ya no tiene esperanza recuerda que hay un Dios todopoderoso Que sigue con los ojos puestos en ti en mí y en todos aquellos que nunca dejamos de creer en ti Mira de interesante esto cuando Dios le habla a Gedeón y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia Delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí Hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti Que tiene que ver una ofrenda en ese momento es que la ofrenda es una expresión de fe De gratitud por algo que Dios dijo que va a hacer así que en estos momentos difíciles Yo quiero decirte a ti que me estás viendo en Argentina, México, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica A ti que me estás viendo quiero decirte algo el poder de Dios que sostuvo a Gedeón Y que lo llevó a convertirse en un guerrero y hacer justicia y a salvar al pueblo De Israel es el Dios que tú tienes y que está ahí a tu lado tú vienes de una generación De un linaje de guerreros eso pasó con David también bendito sea el Señor por estos hombres David en cierta oportunidad en la hora más difícil de su vida decía hoy es el día que hizo Dios Me gozaré y me alegraré y no porque no tuviera problemas sino porque le encantaba engrandecerlo A Dios en medio de sus crisis así que no dejes que tu fe se ahogue por esta pandemia Por estos momentos difíciles saldremos adelante hay un Dios todopoderoso Que está con nosotros Neemías en momento de crisis en 52 días restauró las murallas Que estaban hechas cenizas y el pueblo desprotegido, humillado, avergonzado Es que para Dios no hay nada imposible así que no dejes de creer, no dejes de avanzar Hay un Dios que puede hacer tu milagro en esta pandemia hay un Dios que puede sanar tu cuerpo Hay un Dios que puede restaurar tu familia hay un Dios que puede hacer que ese familiar Que estaba perdido y sin esperanza vuelva a casa la pregunta es estás dispuesto a reactivar tu fe Y a provocar en este momento un rompimiento, un rompimiento cuando sales de un estado En el que has caído, te has resignado ya no quieres pelear, te has conformado, te has adaptado al entorno Has dejado que las noticias controlen tu mente pero cuando te levantas y pones en acción tu fe Las cosas empiezan a cambiar el lema de esta maratónica es Dios está contigo Así que no te arreglas sigue avanzando sigue creyendo hay un Dios todopoderoso que no se ha olvidado De ti ni de mí así que levántate Argentina vamos Bolivia levántate de los nueve departamentos México, 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 Estados Unidos vamos Costa Rica, Venezuela levántate hay un Dios poderoso Que está usando mi vida para traer una palabra de aliento y esperanza y decirte no todo está perdido No escuches esa voz de la duda de la incredulidad no escuches esa voz disonante Escucha la palabra de Dios como bien le dijo Dios a Josué 1.9 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Tenga ánimo corre al altar Corre al altar ponte en contacto con enlace vamos a orar por tu necesidad Presenta tu necesidad vamos a orar por milagros de sanidad Vamos a orar por restauración familiar Esta epidemia ha traído una desintegración familiar terrible y eso era porque también los hogares habían descuidado su relación con Dios Esta pandemia ha traído mucho problema en la familia pues vamos a hacer que la fe en Dios Tu actitud de humildad y tu disposición a querer aferrarte a las promesas de Dios Traigan un proceso de restauración de sanidad en el alma en el cuerpo vamos a sacarle provecho a estos momentos difíciles Si la Biblia dice a los que aman a Dios todo, todo, absolutamente todo nos tiene que ayudar para bien Adoremos al Rey, adoremos a aquel Dios todopoderoso que nos dice yo estoy contigo Corramos al altar presentemos nuestra necesidad y dejemos que Dios sea Dios Corramos al altar presentemos nuestra necesidad y dejemos que Dios Castillo